desde el año 1959 hasta la actualidad en cuba ha implantado un régimen comunista y un sistema socialista supuestamente para la igualdad de todos aunque todos sabemos que no es así quizás tú que me estás viendo has viajado mucho y visitado muchos otros países y tal vez por eso crees que cuba sólo será un destino más pero desde ahora te digo que hay cosas puntuales que debes conocer antes de poner un pie en este país o quizás quien vea este vídeo ahora ya ha visitado cuba en otra ocasión y piensa que sabe todo lo que necesita pero créeme que en poco tiempo hay cosas que han cambiado mucho y no para bien hay muchas personas con una firme decisión de no venir a cuba hasta que bueno ustedes saben pero si eres del otro por ciento que si quiere conocer este país caribeño seguro este vídeo te será de mucha utilidad vamos a estar hablando de siete cosas que debes saber antes de visitar cuba te daré consejos y algunas recomendaciones pero además al final del vídeo vamos a tocar un punto extra para que también conozcas acerca de este tema para empezar por algo que causa mucha controversia entre los turistas que visitan nuestro país vamos a tocar el tema del dinero aunque los otros temas tienen igual importancia este es un punto difícil de explicar ya que para las personas que no viven en cuba resulta casi imposible entender cómo funciona pero más adelante les estaré dando un tip de mucha utilidad en el año 2021 se tomó la decisión de unificar la moneda ya que existía la moneda nacional y el peso convertible que también era una moneda nacional pero hacía la función del dólar pero lejos de cumplir con el objetivo de dejar una sola moneda en el país ahora hay como cuatro si les explico en el año 2019 aparecen las primeras tiendas mlc en cuba cabe aclarar que el mlc no es una moneda en sí es una denominación para identificar las monedas extranjeras que son aceptadas por la banca cubana las llamadas cuentas en mlc están abiertas en sí en usd es decir cualquier moneda que se deposite en ella será convertida automáticamente a usd al cambio oficial en ese momento ahora cómo se deposita dinero en estas tarjetas uno desde el exterior países cuyos bancos estén autorizados a hacer transferencias a bancos cubanos o en caso contrario mediante agencias particulares que se dediquen a ellos dos teniendo la moneda en efectivo yendo a un banco cubano para depositarlo en tu cuenta mlc y tercero de manera informal en la calle quien tenga dinero en su tarjeta de mlc pero no lo vaya a utilizar lo vende a otra persona que lo necesite luego vamos a estar hablando un poco en cuanto a precios ahora para qué sirve este mlc solamente para comprar en las tiendas en mlc que tiene el estado aunque actualmente también hay algunas tiendas privadas que lo aceptan en estas tiendas mlc también se puede pagar con tarjetas visa o mastercard que usted traiga de su país siempre y cuando no hayan sido emitidas en eeuu para viajeros que sólo cuentan con estas tarjetas emitidas en eeuu a partir de este año 2024 hay una opción podrá comprar unas tarjetas prepagadas en las sucursales de casas de cambios conocidas como cadecas a las cuales tendrá que ponerle un mínimo de 50 usd y cuya tarjeta tendrá un costo de 4 usd ahora vamos a lo que realmente les interesa que a dinero deben traer si vienen a cuba sirven las tarjetas o es mejor traer dinero en efectivo yo les recomiendo definitivamente si van a venir a cuba traer dinero en efectivo ya que las tarjetas no les servirá para mucho solo para las tiendas del estado y a partir de este año también para comprar combustible sin embargo con dinero en efectivo dígase euros o dólares americanos podrá acceder a todos los otros servicios sin problema alguno ya sea restaurantes talsis mercados privados entre otras cosas otro tema importante en cuanto a esto es dónde y cómo vender estos dólares o euros para obtener más dinero cubano aunque como les dije hay lugares que aceptan el efectivo extranjero no todos lo hacen por lo que es mejor cambiarlo a la moneda nacional de cuba si usted no cuenta con una persona que lo ayude que lo guíe si no es atrevido y prefiere la seguridad lo mejor será que lo cambie en los bancos aunque en cuanto a su bolsillo se trata no será la mejor opción actualmente un dólar es igual a 110 pesos cubanos y un euro es igual a 127 pesos cubanos en los bancos pero actualmente también un dólar es igual a 350 pesos cubanos y un euro es igual a 355 pesos cubanos en la calle y continúa subiendo porque sencillamente porque el estado compra estas monedas pero no las vende por eso de manera informal cada vez sube más debido a esto la hiperinflación actual en cuba es válido decir que esta venta de divisas en la calle no es del todo legal pero se hace abiertamente incluso en las redes sociales pero usted preguntará bueno y cómo se le pone el precio a estas monedas de manera informal cómo saber a cómo está el dólar o el euro en la calle en el momento en que yo visité cuba y aquí el tip del que les hablaba existe una página llamada el toque que muestra cada día el valor del euro el usd y el mlc de manera informal y por esa página nos guiamos todos para pagar o vender estas monedas debido al alto valor que ellas tienen ahora mismo de manera informal en la calle quizás usted encuentre los precios bastante económicos quizás su viaje a cuba no se le haga tan caro habla con su anfitrión su chofer un amigo un conocido alguien que le ayude en estos cambios de moneda y siempre mucho ojo y mucho cuidado para no ser estafado aclarado ya un poco todo este tema del dinero que es algo que aún golpea bastante a los turistas novatos vamos a hablar de la comida callejera y el agua recuerde que el cubano está acostumbrado a tomar agua del grifo incluso que puede estar contaminada y a comer carnes u otros productos expuestos a altas temperaturas por largo tiempo no lo imite una de las mayores causas de enfermedad en los turistas que vienen a cuba son del estómago intente no comprar comida callejera en puestos ambulantes a veces no tienen la mejor procedencia si desea comer algo compre un producto sellado o de ser posible visite algún restaurante le hagan recomendado o que al menos se vea con presencia e higiene por mencionarles algunos que me han comentado suscriptores que lo han visitado y se fueron complacidos están los nardos la guarida y antojos pero también hay muchos otros en cuanto al agua de igual manera durante el tiempo que se mantenga en cuba intente tomar agua embotellada de ser posible comprada en tiendas o mercados privados grandes ya que en ocasiones también en negocios pequeños puede ser agua re envasada de igual manera si se hospeda en una casa de renta o un hotel puede optar por la comida que le sirven allí no le digo que no coma nada o que lo haga con miedo solo que tenga mucho ojo y cuidado en cuanto al tema y hablando de hospedaje este será nuestro tercer punto como les comentaba al principio en cuba existe un sistema comunista que muchos prefieren no alimentar si usted es uno de ellos pero aún así quiere venir a nuestro país les recomiendo quedarse entonces en una casa de renta ya que de esta manera ayuda un poco más a los negocios locales y no al estado no quiero decir que no se pueda quedar en un hotel si así lo desea aunque no siempre ofrecen el mejor servicio pero como pueden reservar el hotel o la casa de renta normalmente la agencia por la que viaje le debe pedir un lugar de alojamiento en cuba más que nada por su seguridad y si usted no cuenta con uno posiblemente lo ayuden a buscar otra opción es buscar información y alternativas en internet o recomendaciones de amigos y personas que hayan visitado ciertos lugares en google puede poner casas de renta en cuba y le saldrán muchísimas opciones con fotos y teléfonos para ponerse en contacto de manera general los anfitriones de estas casas hacen todo lo posible para que usted tenga una excelente estadía y se vaya complacido ya que de esto depende su negocio y la entrada de dinero si lo que desea quizás es una casa más cerca de la playa y tal vez con piscina los puedo ayudar con esto ya que tengo una amiga que es gestora en esta área y los puede ayudar a encontrar una buena oferta por acá les dejo su tarjeta no menos importante que un lugar donde quedarse es un transporte en que moverse por la habana o la provincia que usted vaya a visitar si viene a cuba con un grupo guiado lo más probable es que no lo necesite ya que lo llevarán a todas partes en guaguas de turismo pero si por el contrario viene con la mochila al hombro andar por su cuenta le comento brevemente lo que debe hacer la primera opción es rentar un auto apenas salga del aeropuerto las empresas de rentas de autos son estatales y cobran en dólares esta opción aunque segura suele ser costosa entre unos 70 a 100 dólares diarios por un auto simple sin embargo si prefiere no manejar o ahorrar un poco puede recurrir una vez más a los cuentapropistas aunque les reitero tener mucho cuidado y no dejarse estafar lo mejor sería que su anfitrión o una persona conocida les recomiende un chofer de confianza de no ser así puede moverse por la ciudad en taxis compartidos o hablar con cualquier persona con auto para pagarle un servicio de transporte en cuba muchas personas que tienen autos propios se dedican a este negocio les recomiendo además informarse bien de los precios para que no le cobren de más por ser extranjero con el tema de la pérdida de combustible y los nuevos precios en usb absolutamente todo ha aumentado de precio por ejemplo un viaje de la habana a varadero puede costar ahora mismo de unos 80 a 100 dólares sin embargo con la inestabilidad del precio del dólar esto puede variar fácilmente y hablando de estafas y tener cuidado entramos en el tema de la seguridad eso de que cuba es el país más seguro de américa latina y que aquí no pasa nada ya quedó atrás si bien es cierto que comparado con otros países no les llegamos a los talones en cuanto a delincuencia y vandalismo tampoco las cosas están como antes la precaria situación existente actualmente en cuba ha despertado una ola de delincuencia y crímenes en el país aunque en las noticias oficiales no se habla ni de una cuarta parte de lo que pasa casi a diario te encuentras en internet con eventos desafortunados en cualquier provincia asaltos robos feminicidios asesinatos personas desaparecidas y un montón de desgracias más que dejan a uno realmente con los pelos de punta aunque en cuba la seguridad de un extranjero es muy importante digamos que más incluso que la del propio cubano igualmente debe tener mucho cuidado y evitar andar solos por lugares poco concurridos sobre todo de noche quizás no haya un alto porcentaje de que le vaya a pasar algo como en otros países pero la precaución nunca está de más se han visto varios casos ya de extranjeros que visitan nuestro país y desgraciadamente son asaltados para quitarle lo que tienen arriba además de incontables estafas por desconocimiento la salud es lo más importante para cualquier ser humano y usted se preguntará bueno y con la falta de insumos medicamentos y utensilios médicos que hay en los hospitales de cuba qué pasa si me llego a enfermar estando allí a ver vamos por partes la atención médica o sea ver a un médico no se lo van a negar en ningún centro al que vaya el problema está en lo que pueda venir después si necesita de un medicamento o un tratamiento casi seguro que no lo va a encontrar en ninguna farmacia cubana debido a la escasez de medicamentos que hay actualmente si tiene un familiar o un amigo que se lo pueda conseguir en el mercado informal está bien de lo contrario pasará más trabajo mi recomendación personal es que viajes con medicamentos generales en su maleta por si los llegase a necesitar si tiene que recurrir al hospital por algo más grave generalmente será remitido al hospital clínica central cira garcía que brinda servicios médicos para residentes extranjeros en la habana también tengo entendido que en el hospital clínico quirúrgico hermano sanmejeiras hay una clínica internacional de asistencia médica para extranjeros cabe recalcar que estos servicios no son gratis y son cobrados en dólares o euros específicamente el costo no lo sé pero una vez estuve leyendo un artículo en internet donde un turista mexicano denunciaba los altos precios en el hospital cira garcía ya que tuvo que ingresar allí durante su estancia en cuba el acoso es algo muy presente en nuestro país tanto a las mujeres como al turista no importa su género debe tener en cuenta que si viene a cuba y pasea por sus calles lo más probable es que se le acerque todo tipo de personas ofreciéndole diferentes servicios o sencillamente pidiendo dinero o una ayuda ya sabemos que debido a la gran necesidad de productos básicos que tiene el pueblo cubano muchos ven en un extranjero la oportunidad de resolver algo se lo pueden acercar desde niños hasta hombres y mujeres de cualquier edad ya sea por la calle en lugares donde coma al aire libre o mercados que visite para muchos turistas esto resulta bastante incómodo y les voy a decir algo aunque en un primer momento les parezca frío y cruel lo mejor que pueden hacer es ignorar a estas personas y antes que me juzguen les explico por qué les digo esto obviamente todas las personas no son iguales y es probable que usted se dé cuenta de ellos rápidamente quizás se le acerque un niño una madre un anciano pidiendo algo de dinero y usted de buen corazón se lo ve y listo yo soy cubana viviendo en cuba y también lo hago la cuestión está en otro tipo de personas digamos más habilidosas que se le van a acercar se darán cuenta porque son personas insistentes inconformes muchas veces hombres y mujeres saludables que pueden buscar la vida de otra forma pero prefieren hacerlo así aunque obviamente no estamos aquí para juzgar a nadie este tipo de personas lo mejor que usted puede hacer es ignorarlos y seguir su camino porque si se detiene a escucharlos a hablarles o darles algo probablemente no lo dejarán tranquilo por un buen rato si ya le dio algo a una persona en la calle que le pidió ya sea dinero objeto comida y aún así le sigue insistiendo para más el no hacerle caso es el mejor arma que usted puede tener para salir de esta situación eso o que haya algún policía cerca para las mujeres cubanas en cuanto a este tema del acoso igual la pasamos mal todo el rato nos sentimos acosada por los hombres en la calle con las extranjeras quizás se limiten un poco más pero igualmente deben tener cuidado porque puede pasar y como dado extra les comento que en cuba actualmente existen protestas y manifestaciones de inconformidad con el gobierno y la situación actual cosa que se está despertando en los últimos tiempos porque antes esto no pasaba pero bueno sencillamente el pueblo está despertando y se está dando cuenta que puede exigir sus derechos les comento esto porque aunque estas protestas aún no son recurrentes cabe la posibilidad que durante su estadía en cuba presencia este tipo de eventos después de todo esto díganme aún quieren venir a cuba les hace ilusión conocer esta isla caribeña quisieran venir pero prefieren esperar déjenme dicha su opinión en los comentarios gracias por ver el hasta aquí no olviden compartirlo con sus amistades y familiares para que llegue a más personas dejarme su like y por supuesto suscribirse al canal si no lo han hecho para que esta familia continúe creciendo los quiero muchísimo y nos vemos en otro vídeo y y y y y y